Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios, indígenas y afrodescendientes Las 400 voces de la diversidad Bienvenidos y bienvenidas a este canto de Censontles En el programa de hoy hablaremos sobre la comunicación comunitaria e indígena Esa que surge desde los mismos pueblos y que es una actividad que resalta la cultura, las tradiciones y la voz de las personas Que se convierten en protagonistas de sus historias Mi nombre es Angélica Tolentino y estaré en la locución con Arturo Espinosa Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola estimada Angélica, afortunadamente estamos muy bien Y nuevamente es un honor estar ante estos micrófonos Con un gran gusto, llevamos a ustedes las voces de este canto Que como bien mencionas, dedicaremos a la comunicación comunitaria Durante este programa, escucharemos de fondo algunas piezas musicales De la tambora antigua de San Francisco, Iscatán Comunidad indígena tecueje del municipio de Zapopan, Jalisco Como un homenaje a la memoria de los músicos Dolores Flores Ulloa y José Reyes Venegas La radio ha sido durante varias décadas el medio mediante el cual los pueblos indígenas Se han apropiado de la comunicación popular En este momento, les presentamos la voz de Marisela Hernández De la radio indígena La Voz Campesina Que nos habla de la importancia de la comunicación comunitaria Soy Marisela Hernández Velasco De la comunidad que se llama El Zapote Bravo Municipio de Ishuatlán de Madero, Veracruz, en México Participo en... Soy parte del equipo de La Voz Campesina de Radio Guayacocotla Que está en Veracruz Para mí es importante porque pues siempre están ahí las personas En las comunidades, los abuelos, las abuelas Que están ahí pendientes de qué es lo que está pasando en... Pues sí, en la región, en los estados, en nuestro país también Creo que eso es el trabajo también que hace La Voz Campesina Pues de informar a las comunidades Informar lo que es, lo que es, lo que está pasando E informarles también, pues, bueno Respetando sus derechos que tienen de ser informados Desde su propia lengua Entonces una radio comunitaria Pues es, así como su nombre Pues es dirigido a las comunidades A las comunidades indígenas y a las no indígenas Entonces, pues es importante Yo creo que la gente valora mucho la radio Por lo que nos han contado Y pues están agradecidos que existan radios Comunitarias de este tipo Sobre todo también porque Pues a estas alturas Algunas personas siguen pensando Que hablar una lengua Pues no nos ayuda en nada Que no es bueno hablar el otomí Que ellos prefieren salir a trabajar fuera Y allá pues no se usa Lo que es la lengua materna Entonces ellos, los jóvenes Los jóvenes Están desplazando su lengua por el español Y entonces si escuchan Que en Radio Guaya Les informamos, les hablamos Les saludamos desde el ñujú Yo creo que ellos toman conciencia También suena nuestra lengua Entonces si ahí suena Si Mari se comunica desde su lengua Y si Mari habla bien bonito el otomí Cuando saluda a nuestra gente Pues es porque sí es importante y necesario Entonces pues eso, a mí me gusta mucho Que suene la voz otomí En las radios comunitarias Justo también para los abuelos Que no hablan español Pero para los jóvenes Que siguen pensando Que la lengua no es buena Que la lengua no es buena Si dijeron el otomí No se va a hacer No se va a hacer Pero la lengua no es buena Que la lengua no es buena Que se va a hacer Que la lengua no es buena Necesito Y en las radios comunitarias Canto de Sanzuntles Recientemente, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias ganó el juicio de amparo que elimina el adeudo de pago de derechos por el uso de las frecuencias que utiliza para ofrecer servicios de telefonía móvil e internet en comunidades indígenas. Erick Huertam, miembro de la Junta de Coordinación de TIC, nos habla sobre los antecedentes de este logro. Mira, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, pues soy el primer operador indígena de telefonía celular. Después de que se cambió la ley, en 2013, se permitió a las comunidades indígenas, a través de tener una categoría especial para ser concesionarios de espectro, tanto para radiodifusión como para telecomunicaciones. Y en este caso, un grupo de comunidades que ya habían estado probando una tecnología para poder ser ellas mismas sus operadoras, en lugares donde los operadores como Movistar, Telcel, no querían ir porque eran muy pequeñitas. Ellas mismas estaban organizadas, tenían la tecnología, se unieron en una asociación civil que se llama Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias y pidieron una concesión de espectro para poder utilizar el espectro radioeléctrico para prestar servicios de telefonía celular. Entonces, ya que estaban prestando sus servicios de telefonía celular, muy contentos, se habían hecho el primer año, se había hecho el proyecto muy famoso, pero, pues, el instituto decidió que ellos no estaban exentos del pago de derechos de espectro. Es decir, se los dieron directamente sin que tuvieran que dar dinero, pero hay un pago anual que se hace por espectro, como si rentaras ese espectro del gobierno, un espectro que en realidad es de todos. Entonces, dijeron, no, pues ya debes un millón de pesos, bueno, debes 700 mil pesos, básicamente. Debes 700 mil pesos, y entonces, pues, TIC dijo, no, no puede ser, ¿cómo vas a cobrar eso? Ni siquiera ingreso tanto dinero, además esto es sin fines de lucro. Pues, no, pues hazle como quieras, los tienes que pagar. Y entonces, TIC se amparó. Ganó el primer amparo, y entonces le dijeron, bueno, en adelante, te vamos a dar una categoría que es donatario autorizado para que no tengas que pagar impuestos, pero los que ya se generaron, los vas a tener que pagar. Peter Blum, coordinador de TIC, hace referencia del hostigamiento de las autoridades. Sí, yo quisiera contar un poco cómo era eso, porque básicamente la SAT, la Hacienda, de maneras sutiles y no tan sutiles, estaba hostigando también a la asociación. Llegaban a la oficina, varias veces tratando de cobrar el dinero, amenazando. Eventualmente, hace como año y medio, cerraron las cuentas de la asociación, o sea, congelaron las cuentas sin aviso. Sin aviso en el sentido de que habían ya ido por varias visitas y papeles y actas largas que teníamos que firmar. Nos congelan las cuentas. Ahí también recibimos mucho apoyo de muchos lados y rápidamente descongelaron las cuentas, pero embargaron la camioneta de la asociación. Entonces, fue bastante desagradable para la gente que trabajaba ahí, estar siempre recibiendo agentes de la SAT, del Ministerio Público, etc., amenazando que iban a cerrar las oficinas, que iban a embargar las cosas, y con recargos, entonces, de los 700 mil que se debía supuestamente, luego había multas y recargos y todo. Así que fue bastante desagradable. Y fue como un hostigamiento largo. Y entonces también hay cierto, no sé, nos sentimos en la asociación, nos sentimos muy satisfechos de que ese capítulo ya está cerrado, ojalá. Para concluir, Erick Huerta menciona la importancia de este amparo, que sienta precedentes históricos que beneficiarán la comunicación de los pueblos y comunidades indígenas. Bueno, el amparo, la verdad es que ahorita ya que vemos el resultado, y después de haber pasado por todo esto, agradecemos que esto haya sucedido, porque este amparo no solo gana una batalla de telecomunicaciones indígenas comunitarias y le elimina este cobro que se tenía, sino que es un examen muy importante que hace la Corte y declara un antecedente que es relevante para muchas comunidades, para todo. La Corte lo que dice, la Constitución señala que la Federación, los estados y municipios deben generar condiciones, en su artículo segundo así dice, deben generar condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, administrar y operar sus propios medios de comunicación. Y dice la Corte, y no basta con que haya una posibilidad de que puedan tener una concesión, sino que hay que revisar todas las demás normas existentes para ver si el legislador debiera de hacer alguna modificación a estas normas y si esas normas constituyen un obstáculo para que los pueblos indígenas puedan tener sus propios medios de comunicación, entonces esas normas son anulables o son nulas, se pueden eliminar. Y entonces señala cómo se hace ese examen, y justo hacen ese examen en esta norma, dicen, bueno, aquí hay una situación distinta claramente porque es un operador que es sin fines de lucro y es un operador indígena, y entonces por lo tanto debe verse, debe dársele un trato distinto, ¿no? Fíjense que la comunicación comunitaria tiene lugar con la participación de la comunidad y también sirve a esta ya que se caracteriza porque identificamos y transmitimos los intereses de la comunidad en la que estamos insertos. La comunicación comunitaria incentiva la participación de los habitantes en la solución de los problemas, valor a la cultura local y también rescatando la historia, las tradiciones, informando de fiestas y eventos de aquella. Por ejemplo, la comunicación comunitaria termina siendo la voz de la comunidad. Los compañeros de Aire Zapoteco nos comparten su experiencia y su forma de ejercer los derechos de la comunicación. Gracias por aceptar esta entrevista para el programa Canto de Sensontles. La pregunta que tenemos es, ¿cómo beneficia esto al proyecto de Radio Aire Zapoteco? ¿Y cuál es su aplicación concreta dentro de la experiencia de comunicación que ustedes mantienen en su comunidad? Buenas tardes, buenas tardes. Un saludo desde Santa María Yaviche. Pues prácticamente nosotros cuando escuchamos eso, porque nos han invitado a ser parte, a pedir la concesión, a ser concesionarios o a solicitar la concesión de la radio. Sin embargo, nos hemos topado con eso. O sea, tienes que pagar la concesión, luego que tienes que transmitir ciertas obras del Instituto Nacional Electoral y te ponen una serie de condiciones para que puedas tener voz dentro de un espectro que ellos le llaman, nosotros le llamamos aire, dentro de este aire del territorio Shiza. Entonces, cuando se da esta noticia, pues para nosotros es como aligerarnos ese camino que por derecho nos corresponde de ser parte de... No es que no queramos tener la concesión, sino que la concesión se nos pone cada día a vez más difícil. Entonces nosotros, como lo hemos hecho siempre y nos han enseñado nuestros antepasados, de que tenemos que resistir, tenemos que arriesgarnos a resistir, a luchar y seguir, porque este es nuestro territorio. O sea, a veces nos preguntamos muchas veces, o sea, ¿cómo es posible de que le tengas que pedir permiso a otro para que uses el aire? Un aire, le llaman espectro, nosotros le llamamos aire, ¿dónde podemos hacer uso de eso? O sea, no entendemos, no nos cabe en la... Hoy hace, nosotros iniciamos también con la experiencia de la telefonía celular comunitaria junto con otras comunidades y con TICS, cuando nos informaron de que nos estaban cobrando millones de pesos, tanto de impuestos como por tener una concesión. Entonces nosotros, en ese momento, para poder mantener a la radio, lo hacíamos con lo poquito que generaba la telefonía celular comunitaria. Entonces, se mantenía, o sea, todo se mantenía como a tablas, así, para mantener todo lo que nosotros estábamos haciendo como derecho a la comunicación. Pero de repente nos dicen, es que debes tanto, porque estás igual que con otras empresas telefónicas, eres la cuarta o la quinta operadora. Entonces dijimos, ¿cómo es posible si nosotros es sin fines de lucro? O sea, nosotros no estamos haciendo negocios, estamos manteniendo un sistema que por derecho le corresponde al Estado de hacerlo en nuestras lenguas, en nuestro idioma y como nosotros pensamos. Por eso es que para nosotros, este es un paso, un paso, porque nuevamente ahora lo de la... Este ya es un paso que se dio. Para nosotros es muy importante porque nos empieza a aligerar ese proceso que vamos dando. Nos aligera mucho porque ahora ya no vamos a estar pensando en dónde vamos a sacar el dinero que no lo tenemos como radio, apenas si logramos para el pago de la luz. Ahora ya es como alivianar esa carga que tenemos para poder solicitar una concesión. Pero seguramente hay muchas cosas que todavía hacen falta, que nos condicionen, por ejemplo, de que tenemos que pasar de partidos políticos. Ahí es donde nosotros como Radio Aires Zapoteco decimos, decimos, no queremos porque nosotros estamos promoviendo algo que en nuestras comunidades y en las asambleas ya no quieren ver que son los partidos políticos. Sí, propaganda oficial del gobierno. Ahí nos dicen, es que sí, nosotros somos respetuosos del Estado y creo que cuando es un gobierno hay que hacer respeto y pasar lo que ellos promueven. Pero lo que a nosotros nos pone así es sobre todo eso que tenga que ver con los partidos políticos. Porque la verdad, en nuestras comunidades ya no creemos en los partidos políticos, porque hemos visto muchas cosas que han pasado. Entonces, creo que es un gran paso. Es el inicio de dar paso a esto, de que se nos aligere la entrada del reconocimiento a este proceso que tenemos como comunidades indígenas a tener un medio propio de reconocimiento. Entonces, falta mucho, pero bueno, por algo se ha empezado. Entonces, ese es el gran beneficio de que, pues de algunos, se nos va haciendo la carga menos pesada. Y del segundo festival de la canción en Santa María Jicaltepec, Oaxaca, escuchemos la pieza Radio que Llevas el Canto. Búscala en internet a través de Ojo de Agua Comunicación. Radio que Llevas el Canto A los pueblos y al gentío Cruzando por las montañas Atravesando los ríos Llevo a León, saludo mío A todos y todos mis hermanos Habla de las distintas voces De los pueblos legendarios Para ofrecer a esta tierra Servicio comunitario Y con tus ondas heresiana Nos tienes comunicados Eres la voz de los hombres Y la voz de las mujeres Tú les alegras los días En toditosos quehaceres Radio que Llevas el Canto Que nadie apague tu eco Uniendo a todas las voces De los afros y también de los yáticos Amos dos y zapotecos Unamos todas las voces Y trabajemos parejos Para brindar nuestra ayuda Cuando se llegue el momento Que vivan todas las radios Que dan servicios al pueblo Eres la voz de los hombres Y la voz de las mujeres Tú les alegras los días Dentro de todos los días Y la voz de las mujeres Y la voz de las mujeres De la cooperacha Escuchemos Resistir en el Istmo Donde ninguna radio comunitaria Tiene permiso Y su legitimidad La otorgan las comunidades Ellas son la voz del pueblo Y su papel es acompañar La defensa del territorio Ante los megaproyectos La cooperacha presenta Resistir en el Istmo El corredor de aire, agua y vida Ser del Istmo Para mí es defender Lo que me heredaron Mis abuelos y mis abuelas Pues aquí nacimos Aquí vivimos Ser del Istmo Es gozar también Por nuestra propia cultura Y saldremos al paso Con huipiles de flores Radios comunitarias El canto de los pueblos Oaxaca es el estado Que cuenta con más Radios comunitarias del país Según el IFETEL Representan el 24% De todo el territorio La organización Ojo de Agua Asegura que existen 50 radios comunitarias 40 de ellas Sin concesión En Juchitán Se escucha Una de las radios apotecas Más emblemáticas Radio Totopo Su coordinador Carlos Sánchez Betche Difunde la comunalidad De los pueblos Y la defensa del territorio Que bonito se oye la radio Dando las noticias La radio comunitaria La radio comunitaria Totopo Nació en el año 2006 A raíz de la necesidad De informar a la población A la llegada de los proyectos Transnacionales El Plan Puebla Panamá En aquel entonces Nosotros hacíamos entrevistas De los integrantes De las barricadas De San Dionisio Álvaro Obregón Porque una de las De los acuerdos Que tuvimos En la radio comunitaria Totopo En cuanto haya Una movilización Una lucha En los pueblos de Lisboa Prácticamente la radio Se convertiría En la voz De ese pueblo Ante la llegada De un megaproyecto Como el Corredor Interoceánico La función De las radios comunitarias Va más allá De comunicar Somos habitantes De esa comunidad Gozamos del medio ambiente De esa comunidad Comemos con esa comunidad Bailamos con esa comunidad Entonces tenemos Que participar En la defensa Del territorio nuestro En la región Del Istmo De Tehuantepec Ninguna radio comunitaria Tiene permiso Del gobierno La legitimidad La otorga La asamblea Y la autoridad comunitaria A la falta De financiamiento Se le agrega El acoso De grupos De intereses locales Así como De las propias autoridades Es la voz De Verónica Munié De Radio Tecuani Lo que les decimos Es que Pues no es nuestra La radio De este equipo Que estamos aquí Es de las comunidades Y para poder Autorizar Revisar papeles O meterse en la cabina O todo eso Necesitamos la autorización De la comunidad Y que vamos a llamar A la comunidad A la que venga Rodeado de agua Playa y lagunas Radio Yoguá De San Mateo del Mar Nace después Del sismo Del 7 de septiembre Que fracturó A Oaxaca Es Saúl Guijón Cepeda Una de las voces Y COTS De Radio Yoguá La radio Se llama Se llama Joguá Joguá Es una expresión En lengua materna Cuando llega a la casa Pues no se No toca Como El símbolo de respeto Se dice Joguá Y quien está Dentro de la casa Responde Joguá Lo más importante Ahí yo creo Que es conservar Nuestros lugares sagrados Ya que pues nosotros Somos cultura Cultura que vivimos Del mar Y vivimos a ella Como nuestra madre No podemos venderla No podemos rentarla Nadie Yo creo que nadie Ofrecería a su mamá A cambio de algo En la ferrocarrilera Ciudad de Matías Romero Las Voces de los Pueblos Es una radio comunitaria Impulsada por la unión De comunidades indígenas Para la zona norte Del Istmo Usizoni Frecuencia 102.1 FM Radio comunitaria Las Voces de los Pueblos Mujeres como Marcy Terán Karina Francisco Díaz Y Blanca Jacobo Castañón Brindan contenidos sociales Para la programación diaria Y la radio es una herramienta Fundamental No solamente Nosotras dos Hacemos radio Como responsables Del programa También tenemos Invitadas A veces tenemos Sociólogas Personas de las mismas Comunidades Si creamos conciencia Si sembramos Esa semillita De la conciencia En muchas Del auditorio Creo que por ahí Pueden empezar Grandes Tables Otra modalidad De radio comunitaria Es la radio Por internet Que ofrece Colectivo Altepe Desde Acayucan Veracruz Apoyada de una grabadora Y de información De medios libres Gemma y el colectivo Escriben las coplas Que son la música De las resistencias Pues siempre tratamos De estar Como al día Vemos las cosas Que pasan En las noticias O en los medios Libres Y tratamos De retransmitir Esas Pues noticias Y entonces Como decir Nosotros somos jóvenes Tenemos estas herramientas Y con una grabadora Pequeña Pues vamos Y se graba Territorio Es la tierra Los montes Y los ríos Territorio Es arraigo Y los recuerdos Vividos Sin territorio No hay vida Ni música Ni amoríos Territorio Es hogar Es alimento Es vida Es lo que me inspira A luchar Yo me arrimo A quien lo cuida Vienen con sus maquinarias Para buscar oro No son cosas ordinarias Este es nuestro tesoro En la tierra Donde tú Tú también creciste ¿Cómo puedes Resistir en el Istmo Trabajo financiado Por la Rosa Luxemburg Stiftung Más información En la cooperacha Punto org Punto mx Nuevamente Nuestro tiempo Ha concluido Pero les invitamos A que visiten Nuestra página Que estamos estrenando Cantodesensontles Punto org Y búscanos en redes sociales Súmate a este canto Hasta aquí este programa Agradecemos su escucha Y los esperamos En el siguiente Canto de Sensontles Hasta luego Y muchas gracias Canto de Sensontles Canto de Sensontles Canto de Sensontles Las 400 voces de la diversidad El espacio para compartir las voces de los pueblos En colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas Se son tliintos Canta es nechtilisle Ya coho siento que na Nya Que ya hain Que ya menguna Nini Yatapo Yatapo ¡Gracias!